Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Continuamos con Radio Mujer con esta con esta buena energía, con esta buena vibra, con estas ganas de estar contigo donde quiera que estés. Pensando, deseando, queriendo que tú que nos escuchas estés muy, 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 muy bien y hoy tengas un maravilloso día. ¿Cómo está tu mundo, mujer? Muy buenos días, chicas. De verdad, qué rico que es miércoles para estar contigo. Y hoy tenemos un programa que vamos a platicar un poquito de lo que es y muchas preguntas que queremos hacer, a las cuales creo que también tú las hagas. ¿Estamos de acuerdo? Porque hoy tenemos una invitada especial, quien es Prilla. Y vamos a hablar de lo que es el yoga para el alma, ¿no? Y si tú quieres saber qué es, cómo es, en qué consiste, qué sucede, qué pienso, qué quiero, qué no quiero, lo que tú quieras, hoy lo puedes preguntar. Y bueno, el día de hoy también nos acompaña un equipo que hace posible este programa. Agradezco a Jessy en los teléfonos, agradezco a Donahí en la producción, agradezco a Toñito en controles y a el buen César en video. En esta voz está tu amiga Mónica, Mónica Ramírez. Y te dejo los teléfonos para que te contactes. 3122-1190-3647-1883 y 01800-727-5420. Comunícate, hoy estamos contigo y tenemos además otras sorpresas más adelante en el programa que no te puedes perder porque de verdad vienen con todo. No te adelanto nada, pero vienen con todo. Así que ya lo sabes. Y hoy Priya nos va a platicar de, yo quiero platicar contigo incluso desde, ¿cómo naces en la yoga? ¿No? Porque me estás contando tu historia desde muy chiquilla, ¿no? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Un saludo a tu auditorio, gracias por la invitación. Pues sí, aquí este, un poquito nerviosa porque es mi primera participación en radio. Ay, me encanta. Pero es como el karaoke. Sí, ¿verdad? Bueno, no es que el yoga es una ciencia hermosa, ¿sí? Como bien dice el tema, yoga para el alma es una ciencia que te cambia tu forma de vivir completamente, ¿sí? Desde la parte donde tú estés muy parado, te transforma, te cambia, te eleva todo lo que eres tú, ¿sí? A nivel emociones, a nivel salud física, a nivel espiritualidad. Es una transformación que cada una de las personas que yo he tenido el gusto de servir, no solo la veo, sino que la viven y me la transmiten. Y eso que tú estás viviendo el día de hoy, tú eres muy joven, pero aún así me dices que desde los 15 años llegaste a lo que es la yoga. La yoga. Y te gustó mucho, pero fue por una situación en tu vida. Sí, yo llego a yoga devocional, espiritual, 100%, porque el yoga es una línea muy amplia. Actualmente se manejan desde lo que es acroyoga, jata, ashtanga, vinyasa, que son líneas muy deportivas, muy fitness, pero que sin embargo también te acercan mucho a la vida espiritual. Y la plataforma más alta del yoga es esa, la plataforma devocional, donde solamente es espiritualidad. Entonces yo conozco esta parte del yoga desde la espiritualidad. Y para los 26 años, 27, comienzo la parte del yoga físico. Entonces estamos hablando como de 10 años, de una práctica muy íntima con el yoga, desde esto que decimos, ¿no? La parte espiritual. Y sí te transforma, ¿no? Cuando llego a la parte física, entonces ya la parte física es la que va moldeando todo lo espiritual, como la parte, digamos, burda, de una forma muy amplia, decirlo. La parte más material, más tangible, el yoga, que es mi cuerpo, ¿no? Y se moldea ya para la parte espiritual. Y en este momento, por ejemplo, me siento muy en plenitud también. Porque de repente el yoga espiritual es muy bello, pero el cuerpo físico a veces es muy rígido. Entonces yo tengo como la apertura emocional, espiritual, este, a recibir muchas bendiciones, pero luego mi cuerpo se resiste, ¿no? Entonces cuando trabajo la parte del cuerpo físico, viene un desarrollo impresionante. ¿Qué es lo más común en las personas cuando se hacen esta introducción al yoga? ¿Comenzar con la espiritual o comenzar con la física? Te llegan pidiendo la parte espiritual, pero les atrae la física, ¿sí? Es decir, los mandan mucho a sesiones para que trabajen su cuerpo en cuanto a rehabilitación, terapéutico, pero también cuando a veces el doctor no encuentra una solución a su malestar y le dice, bueno, es estrés, vaya al yoga, ¿sí? Y los recibo yo con mucho gusto y poco a poco empezamos desde el cuerpo a hacer una introspección a la parte del alma, ¿sí? A través de cada postura que vamos explorando, por ejemplo, Virabhadrasana, la postura del guerrero, cuando la persona la realiza, en un principio se cae, no hay un balance, se cansa de mantener la postura, brazos, piernas, abdomen, etcétera, la mirada anda muy perdida, pero así es como anda también como en su vida personal, ¿sí? No hay una estabilidad, no hay un enfoque, no hay una fuerza y cuando va avanzando en la postura, la postura como te introduce a eso, te va contactando contigo. Entonces, a través de la respiración es como también la persona empieza a introyectar, empieza a poner más atención en su cuerpo físico y luego ya después los llevamos a enfocarse en la parte mental y emocional. Entonces, esta postura de, por ejemplo, del guerrero, este... ¿Cómo es? Podríamos decirle aquí en la radio cómo es. Sí, claro, este, hay una extensión de pierna, derecha adelante, izquierda atrás, la derecha se flexiona, la izquierda se extiende, se extienden los brazos, se abren como cuando vas a una guerra a lanzar un arco y tu mirada va al frente, ¿no? Es algo que me encanta porque muchos alumnos miran a todos lados y les digo, ¿un guerrero para dónde mira? ¿No? No, pues para el frente, ¿no? De frente. Tiene que mirar de frente. Y un guerrero, ¿cómo se planta en la tierra? Con seguridad, con fuerza, con convicción. Entonces, esas palabras te llevan, como la mente todo el tiempo está en movimiento, te llevamos a enfocar a la mente, ¿sí? Entonces, tú lidereas tus propias guerras, tú eres tu propio guerrero en tu vida, ¿sí? Nadie puede librar tu batalla. Entonces, cuando la persona está enfocada, yo a veces les digo, ¿cuál es tu situación que te está limitando ahorita? Ponla, ponla ahí en ese arco que vas a lanzar, pon tu situación enfrente y visualízala más que una guerra como una situación a trascender que te va a venir a ser más fuerte. Entonces, eso te cambia tu vibración emocional, te cambia tu vibración mental y desde la parte espiritual, que es la que más nos llena, también te la eleva. Te haces más fuerte en todos esos aspectos. No sé si soy como muy clara en esto. Sí, no, muy clara. ¿Te ayuda de alguna manera en las palabras con la gente con la que convives el hecho de que hayas estudiado psicología? Sí, por supuesto. Para saber el comportamiento del ser humano. Sí, claro. En mi historia como licenciada en psicología, culmino yo mi carrera en la intervención en crisis. Entonces, ahí es donde descubro, mucho antes de dedicarme al yoga, que las crisis emocionales cuando se dan, se dan por una fractura en algo que te sostienes de manera muy fuerte. Cuando te sostienes de algo de una manera muy fuerte y eso se fractura, cae. Cae tu estructura emocional, tu fe, tu todo. Por situaciones de vida. Entonces, a veces la psicología no agota. En muchos casos no agota ese querer reparar. ¿Por qué? Porque el psicólogo, algunas líneas, no todas, algunas líneas se manejan a distancia de la espiritualidad. Y la espiritualidad muchas veces se ve limitada a un movimiento religioso. Y la espiritualidad no está vinculada totalmente con la religión. Es una vivencia personal desde cualquier línea. Y la espiritualidad es cómo me siento yo conmigo plantado en el mundo. Todos somos espirituales. Todos somos seres espirituales. Y a la vez tenemos distintas religiones. Sí, claro. Es lo que nos quieres comentar. Porque tú te identificas con una forma de accesar a la divinidad. Hay muchas formas de accesar a la divinidad. Entonces, según esas formas y esos protocolos, tú te identificas con ella. Y puede ser desde el rezo, la oración, la meditación. También los grupos sociales que se van formando dentro de las religiones, pues también hay empatía. Y esas asociaciones te van llevando a sentirte bien en una religión. Pero la vida espiritual es más íntima. Es tan íntima que el avance es individual. Y a veces no puedes expresar ni a través de palabras la vivencia que tienes en contacto con la divinidad. Porque no hay palabras. Ay, Dios es alguien espiritual. Sí, es completamente espiritual. Es del orden de la energía sutil que no podemos ni siquiera a veces ni tocarla. Simplemente percibirla, sentirla, vivirla. Entonces, te dicen, bueno, explícalo. Dios tiene este nombre en esta religión o este nombre en esta otra. Pero explica tu vivencia divina y no hay palabras. Voy a un pequeño corte comercial. Adelante. Estamos en tu mundo, mujer. Comunícate. También está el WhatsApp. Quiero saber que estás ahí. 333-822-3208. Priya está con nosotros. Sin embargo, su nombre es Yoranda del Rocío. Le voy a comentar y platicar con ella después del corte cómo viene el cambio de nombre, ¿no? Vamos a un corte. Regresamos con más. Todos estamos en tu mundo, en tu mundo, mujer. Y aquí seguimos platicando, ¿no? Y contando anécdotas de vida, ¿verdad? Y reflexiones que nos invitan, ¿no? Que nos invitan a seguir adelante con lo que buscamos, pero con lo que tenemos. Y si hoy tenemos esto, hoy disfrutamos esto, ¿no? Así es. A lo que te decía en el corte comercial, que para mí es apasionante la radio y estar en este momento, transmitir con las amigas y amigos radioescuchas este espacio especial. Es maravilloso, ¿no? Y en cada cosa que hagas en tu vida también, ¿no? Quien decide hacer una práctica de yoga, hay que disfrutarlo, ¿no? Claro. Quien decide estar en otro tipo de disciplina o deporte, pero que sea que te agrade, que te guste, que te nazca, que te des el tiempo. Quizá al principio te cambien un poco tus estándares de vida en cuanto a lo que estás acostumbrado, ¿no? En cuanto a rutinas, tiempo, todo, implica esfuerzo, trabajo, pero llega un momento en que haces clic con lo que quieres buscar, ¿no? Sí. Sí, en yoga nos pasa mucho porque es una ciencia que te necesita mucha disciplina, sobre todo mental. Y a veces no disciplinamos la mente. Entonces, las resistencias salen, pero te sientes tan bien. Te sientes tan bien cuando llegas al shala, al salón, que empiezas a trabajar tu parte física y automáticamente conectas tu parte emocional y automáticamente tu parte espiritual. Y llegas sintiéndote como X, te vas adaptando y sales sintiéndote muy bien. ¿Tú recuerdas la primer clase que tomaste? ¿Qué viviste? ¿Qué sentiste? Sí. Sí, híjoles. No, lo mismo. Después de tiempo, ¿estás de acuerdo? No. Mira, la misma experiencia que me comparten muchos de los chicos que llegan por primera vez o que me dicen, vengo a clase de prueba, ¿no? Dicen, al día siguiente me paré. Molida. ¿No? ¿Por qué? Porque la parte física termina muy fatigada. Pero es un cansancio muy agradable que tú dices, yo quiero volver, yo tengo que volver. ¿Sí? El ambiente de un shala de yoga está creado para que tú te sientas tan bien, emocionalmente a gusto. Que tu mente pueda desconectarse del mundo exterior y busque hacia adentro de ti. Entonces, sí es muy propicio los espacios así, o sea, no es como cuando llegas a un gym en el que la música es más enérgica, los espejos, el movimiento. Entonces, un shala de yoga te invita como a esa introspección, a buscar hacia adentro, ¿no? Te puedes relajar el sonido, la música, la iluminación, el aroma. Pero igual, a ver, habrá quien te diga que en un gym y con ese tipo de ponchis ponchis se relaje. Claro, y eso es muy adecuado y es muy bueno. Ahí el variar, el cómo me relajo es diverso. Es diverso, ¿no? Sí. Sin embargo, sí, el yoga te lleva más hacia la relajación todavía, una relajación más interna. ¿Sí? Porque la relajación, como dices tú, o sea, cada quien busca esa manera de relajarse, ¿no? Y sentirse bien. Algo que es muy, muy socorrido del yoga es eso, ¿no? Que la gente diga, ay, aquí donde yo me pueda sentar, recostar, respirar profundo. Y también trabajar la parte física con energía. Porque luego también creen que es muy sencillo hacer yoga en su parte física, en su parte de posturas. Y van descubriendo que el simple hecho de inhalar y exhalar te empieza a generar mucho calor interno. Pero posturas muy sencillas, coordinadas con respiración, con movimiento, te generan mucho calor interno. Y empiezas a sudar y dices, ¿cómo? Si nada, estoy respirando. Ajá, ajá. O si estoy haciendo este movimiento de inhalar, exhalar, mientras bajo la cabeza, mientras la extiendo y bajo y extiendo. Hay un ejercicio ahí también, por supuesto. Sí, claro, pero como es un ejercicio muy consciente y muy conectado con tu cuerpo y con tu mente, generas movimientos energéticos muy interesantes. Y cambios también. Tu maestro te puso un nombre. Sí, mi maestro espiritual. A ver, eso se da en quién es, por qué. Tú eres Prilla. Prilla es mi nombre espiritual. Espiritual, pero te llamas Yolanda del Rocío Bravo. Bravo, Rona, gracias. Mira, cuando nosotros entramos al mundo del yoga, nos conectamos con maestros espirituales. Y dependiendo la sucesión de maestros discípulos a la que nosotros nos conectemos, es como se viene dando este nombre espiritual. Así, por ejemplo, mi nombre en particular, completo, espiritual, es Yoga Prilla, de Vidasi. En la línea de los gurujis, de los que practican yoga, están, por ejemplo, los que hacen Kundalini. El Kundalini también, generalmente, llevan la palabra Kaur, ¿no? Seba Kaur, Param Kaur. Y uno, cuando escucha esas palabras, dices, ay, ella es de la línea de Kundalini. Esos maestros espirituales vienen de Yogi Vayan, por ejemplo. Entonces, cuando tú entras a esto y te entregas con mucho amor a la práctica de yoga, pides el refugio de un maestro espiritual, que te dé refugio, ¿no? A ver, dices, vienen de, te refieres a, vienen de distintas disciplinas que tienen sus nombres. Sí, disciplinas. De distintos maestros con distintas ideas. ¿A qué te refieres? No, precisamente. De entre ellos. Ajá. Este movimiento de yoga viene de India. Y en India, pues, también es, la espiritualidad es muy amplia, ¿no? Entonces, hay como muchas líneas de maestros espirituales que te transmiten el conocimiento védico de la cultura védica, te lo transmiten según lo van recibiendo ellos. Entonces, los principales sabios, se limitan a algunos cuantos, son como muchos, van haciendo sus discípulos y ellos a su vez sus discípulos y ellos a su vez sus discípulos. Entonces, de ahí es como se vienen los, los nombres, ¿no? Cuando uno pide el refugio, el maestro te acepta, entonces tienes una, como misión devocional de vida, que en este caso, pues, la mía es. Y en esa misión devocional de vida, ¿cuál es entonces tu misión? Es la mía. Ajá. Porque cada quien tiene una muy particular, entonces la mía es la transmisión del yoga. Y ya aquí entraríamos como cuestiones muy, muy espirituales, muy íntimas también, porque te son reveladas y te son regaladas. Y tú las recibes así. Y conforme las recibes así, las vas transmitiendo. ¿Sí soy clara? Ajá. Entonces, yo me he enfocado mucho al yoga y a llevar esta parte de servicio. Yo me planto como un sirviente de aquel que llega al salón. Y yo agradezco eso. ¿Sí me explicó? Viene a aprender de ti y tú vas a dar. Yo vengo a servirlo. Yo vengo a servirlo. Y esa es mi misión también de vida que me transmite mi maestro espiritual. Tú eres un sirviente, ¿no? Y en ese servicio, a través del yoga, vas a lograr que nosotros tenga un sentido todo lo que está arriba de ti. ¿Sí me explicó? Que son mis maestros. Siempre yo inicio mi clase agradeciendo mi clase a través de mantras, vibraciones de sonido que nos transmitía desde India. Muchas personas conocen lo que es el mantra, como el tradicional mantra OM, que es del yoga. Sin embargo, yo mi clase... ¿He conocido OM? ¿Ese? Ese es el sonido. Sin embargo, yo también inicio mi clase agradeciendo. Agradeciendo mi clase, uno, porque mi maestro espiritual me trajo esto. Y a través de esto yo sano mi vida física, emocional y espiritual. Lo agradezco. Y después del agradecimiento, bueno, pues ya viene lo que es nuestra práctica. Esto no te cambia en el sentido de alejarte de tu propia religión, aclarando desde como comenzamos el programa, ¿no? O sea, ¿es algo independiente o sí te aleja de tus creencias y religión que tú tienes de familia, ¿no? En este caso, por ejemplo, las demás que existen, ¿no? Sí, claro. No te aleja. Yo tengo muchos alumnos que te profesan diferentes religiones y ha habido mucha variedad y me siento muy bendecida por eso. Porque quiere decir que estoy logrando la misión, que es llevar el yoga a toda la gente. Sin exclusión, sin elitismos, sin limitaciones. Eso es trascendental. Y siguen siendo cristianos católicos, siguen siendo... Claro, claro que sí. La diferencia es que son personas que viven y se entregan a su vida espiritual mucho más profundo. ¿Por qué? Porque logran contactar en su cuerpo, que es el templo, logran contactar con su energía divina. Hacen de su cuerpo un templo. En lugar de asistir al templo en la parte externa, que también desde luego es importante porque te asocias con personas de tu misma religión, también traes el templo a tu vida, a tu cuerpo. Y entonces ves a Dios ya no afuera, sino adentro. Y en cada persona también. Eso es algo un poco como paradójico. Digamos que vas a misa y disfrutas más la misa porque te concentras más. Disfrutas más la misa, disfrutas más la comunión, disfrutas más el evangelio, disfrutas más la prédica. Disfrutas más a tu hermano. Lo vives más como tu hermano, ya no desde la instrucción de un maestro, sino desde la instrucción del alma, en esa conexión en la que estamos todos. Cuando haces oración, la oración la llevas a un punto meditativo. Y llevar la oración a un punto meditativo nos implica de mucho esfuerzo y enfoque mental y de comunión también. Sí, desde luego. Y bueno, en mi caso particular, yo desde muy niña estuve explorando muchos movimientos religiosos. Y como te decía, uno se asocia con el grupo que uno se siente más cómodo. Y en este caso, pues me llegó a través de un movimiento espiritual en el que el yoga es su casa, es su vida, es su todo. Tenemos Whatsapp, interacción de las amigas radioescuchas y amigos. El 333-822-3208 para que dejen sus mensajes por Whatsapp. Hola, buen día, bonito programa. Hoy en las efemérides, aparte del día de la bandera. Ándale, qué hermosa. Sí, es cierto, es día de la bandera. Es día de la bandera. Es día de poner a otra persona sobre nuestra propia importancia. Así que el programa está muy a toque. Ay, qué hermosa. No me das un nombre, no me das un nombre. Ojalá que me des un nombre, por favor. Vamos en un pequeño corte comercial. Bueno, regreso con las demás llamadas, entonces, comunícate 333-822-3208. Y más adelante, sorpresas que no te puedes perder, que tú vas a querer también. Vamos a un corte, estamos en Mundo Mujer, totalmente en vivo, contigo. Vamos a un corte. Gracias, Toñito, por esos chiflidos. ¿No? Ya, ven aquí, que te escuchemos, Toño. No te me cohibas. Ven que allá chiflas fuertísimo, muchachón. Qué lindo. Chicas, estamos contigo en tu mundo, en tu mundo, mujer. A ver, continuamos, comunícate 3122-1190-3647-1883. Y 01800-727-5420. Me voy un poquito acá al WhatsApp, dice Moni. Hola, Moni, feliz de escucharte, te extrañamos, preciosa. Temas, qué buenos temas. Felicidades a tu invitada. Abrazo, Rocío Peño. Gracias, Rocío, qué hermosa, qué linda. Voy a abrir acá otro. Soy Aidea Alcalá, la que seguido da lata con las efemérides. ¡Ay, Aidea, qué hermosa! Qué linda. Ok, perfecto. Es que a veces, bueno, uno... Pónganos siempre el nombre, ¿no? Eso estaría padrísimo también. Hola, buen día. Me gusta el yoga. Es cierto que pueden abrirse puertas espirituales malas. Es una manera de encontrarse con uno mismo desde la respiración. Bueno, nos hace también una pregunta y un comentario. No me dejas un nombre tampoco, pero agradezco el comentario. Bueno, puertas malas. ¿Qué es malo y qué es bueno? Eso desde la psicología se cuestiona y desde la vida espiritual también. Si los conceptos buenos y malos surgen también en la parte espiritual. Sin embargo, no, no es que se abran puertas malas. Se abren puertas de conciencia. Y a partir de la conciencia y del libre albedrío, de la libre elección, tú decides si lo que estás eligiendo es adecuado para ti o no es adecuado para ti, pero te gusta. ¿Sí me explicó? Y como eso, pues, la pregunta es un poco vaga porque, pues, bueno o malo en relación a qué. Hasta uno puede pensar en fantasmas y cosas así. Puertas espirituales malas. Malas, puertas espirituales malas. No, no, en el yoga yo creo que ha tenido tanto auge porque lo que te ha traído, si lo enfocamos en una palabra, sería bueno. ¿Sí? Eso es lo que, lo que te puedo decir. Toda la persona que al menos ha llegado y que me ha permitido servirle ha sido bueno. ¿Sí? Ajá. Ha tenido que tomar decisiones que a lo mejor a muchos no les parecen, pero que finalmente lo llevan a sí mismo a vivirse en plenitud. Oye, y Adela también te pregunta, ¿quién te puso el nombre? ¿Alguien terrenal o espiritual del más allá? Ese tipo de cosas. Ok, me lo puso un maestro, desde luego terrenal, que nace como todos nosotros. Y lo que te comentaba en el corte es que el nombre nos vincula con la energía divina. Esa es la finalidad del nombre. También de una identificación con un grupo religioso espiritual, desde luego. Que te da nombre y apellido. ¿Cuál es completo entonces? Yoga Prilla, Devi Dazi. Yoga Prilla es vinculada, vinculación, yoga, vinculación, Prilla, muy amado, Devi, quiere decir divinidad. Das, sirviente. Entonces, mi vinculación hacia Dios es a través de mi servicio y por eso es que soy muy amada. Es como, tiene muchos significados mi nombre porque el sánscrito no se puede traducir literal. Es como el inglés, como muchos otros idiomas traducirlo. Pero es como eso. ¿Y si sabes qué significa Yolanda del Rocío? Fíjate que sí y no. A ver. Pero, este, también es un nombre precioso. Precioso. Me encanta. Yo les digo a mis alumnos porque me dicen, maestra, a veces me dicen, Yoli, les digo, a mí me gusta que me digan Prilla porque quiere decir amado. Y cuando tú pronuncias eso, eso es lo que estoy regresando hacia ti, mucho amor, porque finalmente eres tú quien lo está pronunciando. O sea, amado, ¿quién se está amando? Yo. Te refuerza energéticamente algo muy positivo. Sí, pero no a mí como Yolanda Bravo, sino a ti como el que lo está pronunciando. Ah, ya, ok. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Son palabras como, por ejemplo, Victoria, ¿no? Pues siempre será muy fuerte la palabra y de... Y va como, lo escuchas tú y más allá de nombrar a la persona que tienes delante, tú la estás viendo como Victoria, como yo también, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho ese nombre porque me vincula también con las personas a través del amor. No, y además, cada nombre que tengamos, independientemente de lo que signifique en un diccionario, el mejor significado que tiene el nombre de cada persona es porque fue dado con amor desde nuestros padres a la hora del bautizo. Así es, ¿no? No, pensaron en ti. Claro. Y eso es divino. Igual tu maestro espiritual. Igual tu maestro espiritual te recibe con ese amor porque es también un iniciador en tu vida espiritual. Y lo que busca es que en ese nombre tú te sientas y te identifiques de manera lo mejor posible. ¿Verdad? Bueno, nos queda poco tiempo y tu práctica, dices que es distinta a otras. Sí y no. Sí, porque desde luego la historia que tiene, ahora sí, como Yolandi y ahora Prilla, la historia que tiene de vida, le ha permitido configurar una forma de enseñanza y de práctica personal única, como todos los maestros de yoga. Yo lo que busco en cada clase cuando la doy es que la persona que llega a sanar el cuerpo físico lo haga desde la armonía, desde el amor y desde el gusto. Sí, un esfuerzo que de día con día. La persona que llega a sanar la parte espiritual también, sí, que se permita ese contacto. Y algo que caracteriza a mis clases son el canto de mantras en vivo porque pues los aprendí y la bendición que me da Dios a través de la voz, pues es esa también, transmitirlo. Yo no canto los mantras en vivo, hago muy versátil mi clase, se ríen mucho porque así es mi personalidad. Entonces a veces en una ocasión le decía a mi maestro, maestro yo tengo dificultades para una clase como muy seria, muy sobria. Y a mí me gusta pues convivir con mis alumnos, de hacerlos reír, ¿no? Entonces me dijo, adelante, adelante. Pero fíjate que es lindo que sabiendo que hay una solemnidad, aún así tú le dices a tu maestro, a mí me gusta hacer así. Está rico, ¿no? Sí. Se vale. Yo algo que me encanta porque a veces mis alumnos traen tapetes de diferente color y hacen alguna postura de balance y empiezan a moverse y les digo, a ver aquí hay gelatina de fresa, ¿no? Entonces se explica, ay maestra. Y se hace una familia, que yo les digo, nosotros somos una familia muy hermosa. ¿Por qué? Porque nos gusta llegar, sentirnos bien. Y claro, cuando trabajamos la meditación al final de las clases, no es que estemos también en la felicidad, en la risa, sino que introspectamos y nos quedamos en esa vibración de meditación muy, muy buena, muy hermosa, muy profunda también. Qué rico saber que disfrutas tu trabajo, que eres tú misma. Muchísimo, muchísimo. Y este, ¿qué te llevó al yoga? ¿Qué sucedió antes que dices, y esto me hizo cambiar porque me decías que, digo, no es que me cuentes tu vida íntima, no, claro. Pero sí dices que hubo algo muy fuerte en tu vida. Sí, mi historia como dentro del yoga se divide en dos, en la parte espiritual, devocional y en la parte física. En la parte espiritual, pues creo que la edad de los 15, 16 años, tú sabes que estamos en búsqueda, todos los adolescentes. Y caigo yo en excelentes manos, digo yo, ¿no? Porque me lleva al yoga, a la introspección y todo esto. Y en la parte física también cuestiones de vida difíciles que muchos atravesamos. Como bien dices, no vamos a platicar cosas de vida, ¿no? Pero desde cuestiones de enfermedad, de estrés, ¿sí? De relaciones. Y es donde decido entrar a la parte física del yoga. Entonces, ahora que tengo esos dos polos integrados, yo me vivo en plenito. Yo me siento muy bien. A ver, y mira, y justo con Rosa Morales, también te lo quiero preguntar yo aquí al final del programa, para que la gente te conozca más, danos tus redes sociales, danos tu teléfono. Sí, mira. ¿Y dónde estás, no? Gracias. Digo, estás aquí ahora. Sí, mi línea directa. Pero sé que estás en Guadalajara, ¿no? Mi línea directa es mi teléfono, 33-180-689-24. Estoy en Genki, Coaching Healing Center. El teléfono es 32-71-73-21. Allí trabajamos diferentes talleres de sanación emocional, de biodecodificación familiar. Tenemos un taller próximo que es yoga curativo. Y lo unimos con estas dos partes que estamos hablando en el programa, que es la parte física, con lo emocional, con lo espiritual. Próximo a abrirse ese taller. Igual estoy a sus órdenes. En redes sociales, pues como yoga-medio-prilla. Lo puedes buscar para las personas que estén interesadas en conocer mi trabajo y en conocer todo este mundo, no nada más del yoga, sino de la sanación emocional. Prilla, muchas gracias por estar presente. Gracias a ti, por invitarme. Abrirte a esta variedad de preguntas que suelo hacer a veces para conocer más. Y que eres muy linda persona. Muchas gracias, de verdad. Me sentí muy cómoda contigo, de verdad. Gracias. Bendiciones a todo tu auditorio. Y esperemos vernos muy pronto. Y bueno, ¿qué tal la radio, eh? Hermosa. Me sentí como en casa. Ok, muchas gracias. Gracias, es tu casa también. Y dice, me encantó el programa del día de hoy. Mayra Mendoza, qué bonito tema. Y regresamos con más en Radio Mujer, en Mundo Mujer. Te vamos a sorprender también con otros conceptos que yo sé que también estás esperando porque quieres saber de ellos y obtenerlos también. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a un corte, regresamos con más. Y ahora, vaya a decir, que más. ¡Gracias, laguna! In a world without